hola hola buenos días como están despierten que el que bonito es lo bonito llegó con otro videito nuevo ya saben que soy mexicano 100% garantizado poblano para ser exacto suscriptores nuevos bienvenidos vamos a empezar el recorrido y a ver que es lo que nos encontramos el día de hoy pero antes que nada quiero darles las gracias a todas las personas que ven los vídeos del que bonito es lo bonito verdad de dios saludar a todos amigos y amigas donde quiera que se encuentren vamos a ver qué onda es que nos encontramos el día de hoy que ando al 100 como para buscar cosas bonitas comencemos el recorrido hoy en la chiquita empezamos labores y creo que esto es gratis creo que si es gratis pero voy a preguntar a la señora thank you thank you como ya vieron es gratis miren nada más saben que esto ya está roto miren si no si me lo llevaba ya no va a servir esto esto le hace falta su camita esto si me lo llevo está muy bien pero el otro no ya está roto y este juguetito esto si está como quiere trae sonido esto no porque está roto de aquí ahora este carrito está quebrado de aquí si ven y así ya no lo quieren las personas así que lo dejamos se miraban buenos pero no seguimos a ver qué más nos encontramos qué creen lo que se está escondiendo atrás del bote una vaquita hola no hay que tener venta de garage miren tantos juguetes que tienen pero aquí está esta bicicleta las llantas pues le hace falta aire pero eso no hay problema chequense nada más nunca faltan las bicicletas hay así sorpresa vamos a ver qué podemos rescatar de aquí pero qué tal este columpio para el bebé mire esto está chido este microondas ya no sirve este compresor sirve para el reciclaje ya no funciona la llanta está quebrada si no me creen miren si ven aquí la cortadora de pasto si me la llevo porque tengo repuestos para esto esto si me lo voy a llevar la cortadora de pasto y el columpio para el bebé nada más lo bueno que es de transmisión esto se ve que la transmisión si le funciona todavía ya llegó la dueña de la casa esto lo voy a poner adentro de la camioneta aquí lo acostamos vamos a darle una checadita a esas sillas de piel ojalá y no estén rotas pero vamos a averiguarlo se mira que están de lujo pero bueno ya están todos dañados como que tenían gatos o no sé pero si miran está todo arañado y toda esa onda pero aquí hay unas macetas estas macetas están re chulas y son dos la mecedora de bebé ya la puse dentro de la troca y otras cositas hay unos contenedores de plástico pero no sé si sirvan vamos a ver el canijo está pesado oh con razón estaba pesado hay un casquito cosas para hacer ejercicios esto para gasolina esto no a ver que hay acá adentro esta maleta esta maleta para echar aire cuando se ponchan las llantas clavos clavos aceite esto si está nuevo esto esto para cuando se corta uno el dedo que se yo aquí trae medicina pues me voy a llevar todo esto y el contenedor de plástico también está bueno lo que se encuentra uno en los estados unidos parece que está hermoso como el oso esto como pueden ver está muy hermoso sirve para guardar cositas como que era de una niña tiene como brillo aquí pensé que estaba sucio pero no esto lo voy a poner adentro de la troca continuamos gente vamos a darle una checadita a esa carriolita a ver vamos a ver que onda esto así es o le hacen falta partes pues se mira que está buena no las llevamos y así y así no más quedó estas calles que miran aquí en medio de las casas es donde la gente hace ejercicios anda caminando este vecindario está muy bonito a ver déjeme ver como que hay cosas de jardín y si unas cositas bonitas miren esto de metal esta lámpara para decoración esto me gusta bastante esto que más que más que más esto me va a servir también para trabajar está nuevecito esta maletita para que ponga aquí mis cosas miren como la ven esto también me lo voy a llevar es un ramito pero es de mentiras es artificial aquí lo dejamos vamos a cerrar esto 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 es lo que me gustó bastante seguimos díganme que si no está bonito esto miren son puras casas nuevecitas y ahí están construyendo más no pues wow estas televisiones las personas ya no lo quieren comprar ya quieren pura tele plana y esto no va a servir porque ya está bien podrida oxidada más bien pero como que estoy viendo un juguete aquí esto esto si me va a servir para el jardín es para hacer líneas esta pala ya no sirve esto si y el juguete me lo voy a llevar también ya le di una acomodada porque traía un tiradero qué bonito está el día juguetito a la vista es una resbaladilla y está muy bonito está completa ya nos rayamos con tantos juguetitos bueno mis amigos y amigas gracias por acompañarme a este recorrido nos estamos mirando en el próximo video suscriptores nuevos bienvenidos al canal de Christian Conde gracias por unirse con los buenos les